Este joven, talento de 17 años, responde a las iniciales de WS. Es uno de los vocalistas de la orquesta salsera Zaperoco y es acusado de ser la manzana de la discordia. Como se dice criollamente, este joven es acusado de partir a Toño Centella. Este muchacho, muy aparte de ser conocido por ser integrante de la famosa orquesta salsera, tiene el sobrenombre de Zaperoquito y así es conocido en el mundo artístico. Primeramente eso es algo que me sorprendió totalmente, la noticia porque, bueno, yo no lo veo, ellos hace más de cuatro meses y medio, si tengo contacto es por teléfono, por WhatsApp. Zaperoquito le dicen, ¿tú crees que tiene algo de Zaperoquito? No quiero opinar porque el señor Johnny, por mí siempre ha sido una buena persona, o sea que porque alguien comete error, no tiene la culpa. Dio la noticia porque yo también lo conozco al señor Toño, ¿no? Conversamos con Johnny Peña, el líder de Zaperoco, y confesó que grande fue su sorpresa cuando se enteró de todo este escándalo. Zaperoquito, a pesar de haber negado todo... No, señorita, no tengo nada que contar, soy amigo de ella nada más. No hay ninguna cadena, señorita, es mentira. La vida privada de ellos, la verdad que no. Pero lamentablemente dicen integrante de Zaperoco, ¿no? No, pero no pueden juzgar por una sola persona, ¿no? Yo jamás me he estado envuelto en problemas. Johnny Peña ha conversado con Zaperoquito, quien está asustado, no solo por el hecho de ser señalado como partidor, sino que las cosas han empeorado. Porque está recibiendo amenazas, están en su res y todo, los muchachos lo tienen loco, pues no sé quién, o lo están mandando, no sé, pero sí, él ya va a pedir garantías porque lo están amenazando hasta de muerte, ¿no? Creo que debería el señor también salir ya, dejar en paz, y los problemas que tenga él con su pareja, no sé, y remediarlo. ¿Acaso Toño Centella tendría que ver con estas amenazas? Yo soy una persona buena, nunca me gusta hacer daño a nadie. Y entonces, yo desmiento rotundamente todas estas cosas. Esa persona que está vinculada a mi esposa, que está recibiendo amenazas, porque yo no tengo nada que ver. Yo esta semana que pasó, eso fue el viernes, sábado, domingo, son cuatro días, he estado muy doliado y no he tenido tiempo ni para conversar casi con nadie. Pero la gente está hablando cosas que no son. Dile a los centelleros que ya se calven, que no estén hablando mal de esta persona, ya fue ya, capítulo cerrado y centella renovada.